El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca hizo entrega a principios de agosto en los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito y Pérez Celedón de diferentes insumos. Se vieron beneficiados 46 productores a los cuales se les entregó semilla, fertilizante de tres fórmulas y dos herbicidas pre-emergentes. El monto de la inversión alcanzó los 52 millones de colones a partir de fondos proporcionados por la Comisión Nacional de Emergencias. Han recibido la colaboración por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Agricultura, así como de otras instituciones, de insumos para la producción específica de arroz y posteriormente vendrán los insumos para la producción de figuras. Es parte de los esfuerzos para reactivar la actividad de granos básicos de nuestro país, siendo una fuente de recursos económicos de estas comunidades, así como Doña Mirandina y Don Ergar, que son personas que se dedican a la actividad agropecuaria y que los granos básicos han sido fuente de ingresos. Y una bendición de Dios cuando realmente lo ayudan a uno bastante, yo me siento halagado, pocas veces me han ayudado de esta manera y agradecido porque con esto, si a uno lo ayudaran de esa manera, produce lo suficiente también. Esta entrega es como parte del Decreto Nº 42.227 MPS, donde se declaró Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. El plan de inversión es una propuesta generada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyo propósito es dotar de insumos básicos a pequeños y medianos productores de arroz y frijoles, ubicados e identificados en las principales zonas productoras del país, mismos que han sido afectados en sus actividades productivas como consecuencia de la pandemia. En las próximas semanas se continuará esta misma labor para apoyar a los productores frijoleros.